Mira, que se sobrevalora, porque nadie me vence ahora El torpero campeón mundial, un rapeo de freestyle Y la mejor computadora Mira mejor computador, lo que dice usted, que es un simulón Se muestra, da, ufano, pero le llegó la otra Porque su ego lo devora, y se cree superior multa Pero con una muestra alcanza, o los los que crean lo sumo Son las inteligentes, que los idiotas que las lanzan Los idiotas que las lanzan, a mí no me representan Pero a los que las inventan, quizás debo su confianza Y aunque no ha deboca chance Tu vida es por su invención, y no cuidarlo con pasión Ahora es un fin razonable, ese circuito chips y carle Si da el mal corso Abra el corazo, miren justo quien lo dicen Con el compañero lo calicen Le abres la boca, por favor Porque es una agravación Su moral, acaba con la nariz De...